Noticias de la Kingsley Pero me pareció penoso que perdiendo el partido Andy hubiera dicho ¡Ah! ¡Claro, ustedes pagan más! Pero tú sabes que tienes que volver Y con el equipo que tenemos ahorita es que, hermano Si Fran jugara con nosotros en el Mundial es que nos ganamos el Mundial El mundo de los deportes electrónicos se vio sacudido recientemente por las declaraciones del reconocido YouTube peruano El Sein Y ahora el presidente del equipo Aniquiladores FC, Juan Guarnizo Ha emitido su opinión al respecto, calificando las palabras de El Sein como penosas También destacó que la experiencia y el liderazgo de Fran Hernández serían invaluables para el equipo Aniquiladores FC Y sugirió que su presencia en el equipo podría elevar el nivel de juego y motivar a los demás jugadores a alcanzar su máximo potencial ¿Sabes qué sí vi? Que dije, hijo de su madre, y yo lo quiero al cabrón Porque me cae bien, y lo poquito que he hablado con él me parece una persona de 10 Pero me pareció penoso que perdiendo el partido Andy hubiera dicho ¡Ah! ¡Claro, ustedes pagan más! ¡Ahorita, cabrón! ¡Me hicieron quedar como un loco! ¡Me hicieron quedar como un pinche loquito que se come sus heces! Y ahora sí, que juegan contra el equipo que a lo mejor no estaba anteriormente haciendo las cosas bien Ahora sí se lo echan en cara ¡Hijos de su madre! ¡Me llamaron loco! Yo conociendo a Franito, yo no creo que haya un excedente de límite ahí, amigos Fran sabe que esas cosas tarde o temprano se resultan sabiendo todas Y yo creo que Fran ha cambiado mucho como persona Creo que señalar a Fran con eso es injusto Porque si se estaba cometiendo esos errores Eran con otros jugadores Y no precisamente con él ¡Me llamaron loco! Pregúntenle a Espe, todo se sabe ¡Tal cual! ¡Tal cual! Nada, solo le están pagando hospedaje y está bien Si tú te llevas a un jugador de España Lo lógico es que le tengas un lugar donde vivir Es lógico Este juego el como aniquilador Que Fran tiene que hacerse un baile acá Que Fran necesita, yo creo Que disfrute ahorita todo el tiempo que quiera en México Que lo disfrute mucho y además lo veré en una semana seguramente Pero tú sabes que tienes que volver Y con el equipo que tenemos ahorita es que Hermano Si Fran jugara con nosotros en el Mundial Es que nos ganamos el Mundial Es un hecho Con el equipo que tenemos ahorita Le sumas a un Fran Hernández y nos ganamos el Mundial Pero pues él tiene que ver primero por su carrera profesional Por su familia Por él mismo Y luego pues Que juegue un poco más el corazón Que la verdad volver acá Sería un poco guiarse más por el corazón Pero a quién sacas No, yo digo Si lo pudiéramos tener de 13 Que era precisamente la propuesta que estábamos haciendo Sería una locura hermano Seríamos imparables Seríamos literalmente imparables Nadie se ilusiona que me ilusionen a mí también Pero una entrevista dijo que estuvo a un pasito de volver a casa Pues sí, es algo que yo les estuve diciendo también Con esa propuesta fuimos todos muy transparentes Desde nosotros en el staff Como hasta Fran como jugador La verdad Con su comentario Guarnizo espera que se pueda fomentar un diálogo constructivo y respetuoso en la comunidad De los deportes electrónicos Alejado de la controversia y la discordia Las declaraciones de Guarnizo han generado emoción y expectativas entre los seguidores Del equipo Aniquiladores FC A quienes les encantaría ver con ansias a Fran Hernández en acción Y presenciar el impacto que podría tener en el equipo Y tú ¿Qué opinas de las palabras que dijo el Sein? ¿Estuvo bien la respuesta de Juan? ¿Crees que Fran Hernández podría jugar en Aniquiladores FC? Abrimos debate Déjanos tu comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!